El cloruro de potasio es un compuesto químico formado por los elementos potasio y cloro. Tiene la fórmula molecular KCL y se presenta como un cristal blanco o incoloro con una estructura cúbica. Se encuentra de forma natural como el mineral silvita o en combinación con el cloruro de sodio como la silvinita. El cloruro de potasio tiene varias aplicaciones en diferentes campos, como la medicina, la ciencia, la alimentación y la agricultura. Entre sus usos más importantes se encuentran, es una fuente de potasio, un mineral esencial para el funcionamiento de las células, los nervios y los músculos. El potasio ayuda a regular el equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo, a mantener el ritmo cardíaco normal y a prevenir la hipertensión arterial. El cloruro de potasio se usa como suplemento para tratar o prevenir la deficiencia de potasio, que puede causar debilidad, calambres, arritmias o parálisis. Entre los beneficios del cloruro de potasio se incluyen que, ayuda a regular el equilibrio de los líquidos y los electrolitos en el cuerpo, junto con el sodio y otros minerales. Genera impulsos eléctricos que permiten el funcionamiento normal de los músculos, el corazón y el cerebro. Mejora la función del ventrículo izquierdo, una de las cuatro cámaras del corazón que bombea la sangre al cuerpo. Reduce la presión arterial al dilatar los vasos sanguíneos, lo que previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares. Neutraliza los ácidos que pueden disminuir la densidad ósea y favorece la absorción de calcio, lo que fortalece los huesos y previene la osteoporosis. Tiene propiedades antiinflamatorias y antialérgicas que ayudan a tratar y prevenir enfermedades del intestino irritable, como el síndrome de Crohn o la colitis ulcerosa. Relaja los músculos del intestino, lo que facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. Participa en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, lo que contribuye al crecimiento y la reparación de los tejidos. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos y la glucosa, lo que regula los niveles de azúcar en la sangre y previene la diabetes. Estimula la producción de insulina por el páncreas, lo que mejora la sensibilidad a esta hormona y facilita el uso de la glucosa por las células. Colabora en el transporte de oxígeno por la hemoglobina, lo que mejora la oxigenación de los tejidos y previene la anemia. Activa diversas enzimas que participan en reacciones químicas esenciales para el funcionamiento celular. Ayuda a mantener el pH sanguíneo dentro de los valores normales, lo que evita la acidosis o la alcalosis metabólica. Favorece la eliminación de desechos y toxinas por los riñones, lo que mejora la función renal y previene las infecciones urinarias. Potencia el sistema inmunológico al estimular la producción de anticuerpos y linfocitos, lo que aumenta las defensas contra las infecciones. Mejora el estado de ánimo y la función cognitiva al regular los niveles de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. Combate el estrés y la ansiedad al reducir los niveles de cortisol, una hormona que se libera en situaciones de tensión o amenaza. Previene los calambres musculares al evitar el desequilibrio entre el sodio y el potasio, que puede causar contracciones involuntarias e dolorosas. Aumenta el rendimiento físico al mejorar la resistencia muscular, la coordinación motora y la recuperación post ejercicio. Previene la formación de cálculos renales al disminuir la excreción urinaria de calcio, lo que reduce el riesgo de cristalización en los riñones. El cloruro de potasio puede causar efectos secundarios como asterisco asterisco náuseas, vómitos, diarrea, sangrado del tracto digestivo, debilidad muscular, entumecimiento u hormiguero en las extremidades y boca, y alteraciones del ritmo cardíaco asterisco asterisco. Estos efectos pueden ser más graves si se toma una sobredosis o si se administra demasiado rápido por vía intravenosa. Por eso, es importante seguir las instrucciones del médico y del farmacéutico y no tomar más ni menos cantidad de la prescrita. El cloruro de potasio debe usarse con precaución en personas con problemas renales, cardíacos o de la glándula suprarrenal. También debe evitarse su uso si se está tomando otros medicamentos que aumenten el potasio en la sangre, como algunos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o algunos diuréticos ahorradores de potasio. El cloruro de potasio se considera seguro durante el embarazo y la lactancia, siempre que no se produzca una concentración elevada de potasio en la sangre. El cloruro de potasio está contraindicado en personas con alergia al potasio o a cualquier componente del producto, con insuficiencia renal grave, con hiperpotasemia, exceso de potasio en la sangre, con obstrucción intestinal o con úlcera péptica activa. El cloruro de potasio puede provocar reacciones adversas graves como arritmias cardíacas, parocardíaco, hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, hipotensión, baja presión arterial, perforación intestinal, necrosis tisular, muerte de tejido y edema pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones. Estas reacciones requieren atención médica urgente y pueden ser fatales. El cloruro de potasio puede interactuar con otros medicamentos o suplementos que afecten los niveles de potasio en el organismo, como los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina segunda, los antiinflamatorios no esteroideos, los digitálicos, los corticosteroides y los laxantes. Estas interacciones pueden aumentar el riesgo de hiperpotasemia o hipopotasemia, deficiencia de potasio en la sangre, lo que puede alterar el ritmo cardíaco y causar complicaciones graves. La dosis de cloruro de potasio depende de la edad, el peso, la condición médica y la respuesta al tratamiento. Se debe seguir las indicaciones del médico o del farmacéutico y no exceder la dosis recomendada. El cloruro de potasio se puede administrar por vía oral o intravenosa, según la forma farmacéutica y la severidad del caso. Se debe tomar el cloruro de potasio con alimentos o después de las comidas para evitar la irritación gástrica. Se debe beber abundante agua para facilitar la absorción y la eliminación del potasio. Se debe controlar periódicamente los niveles de potasio en la sangre para ajustar la dosis si es necesario.